¡Suscríbete al canal! Pero mejora con relación a lo sucedido el pasado jueves ante Uruguay, hoy fue capaz de generar jugadas de peligro, pisó el área rival, pero también nos sigue dejando con esa sensación de preocupación de que ha perdido el gol, de que esta selección no tiene punch, de que Raúl Alonso Jiménez no anda fino. Por lo mismo va a estar en la Nations League, él mismo lo pidió, pero urge que se reencuentre con el gol el equipo mexicano. Esa falta de contundencia no te puede pasar, no la puedes tener en una Copa del Mundo, mucho menos contra los rivales que se tiene que enfrentar la selección mexicana en la fase de grupos. Están conscientes de eso, tanto en el cuerpo técnico de la selección mexicana como en el grupo de futbolistas. ¿Es un equipo desangelado o qué te parece? ¿Qué está pasando con la selección en este momento? ¿Todo es culpa del Tata? ¿Qué es lo que tiene que suceder, Mau, que tú los has seguido desde hace tanto tiempo? Sí, mira, Vane, yo lo que encuentro en esta selección es una selección en el trámite del partido muy revolucionada, que de esas altas revoluciones pasa a la desesperación, después a la frustración, a la ansiedad y termina en la desconfianza. Por todos esos ánimos pasa esta selección mexicana y me parece que eso termina pasándole factura y no le permite encontrar los resultados positivos. Calidad hay, calidad individual tiene esta selección mexicana, trabajo existe, me consta que el cuerpo técnico de esta selección mexicana trabaja con el equipo mexicano y está al pendiente del nivel de cada uno de estos futbolistas en sus respectivos equipos. El problema es que en el trámite de los partidos no terminan por encontrar primero el mejor nivel colectivo y después esa calma que se requiere muchas veces en el último tercio de la cancha para tomar la decisión indicada y así terminar las jugadas en gol. Bien, Mau, preguntarte evidentemente por el Tecatito, vimos que salió, ¿cuál es su estado en este momento? A ver, al parecer es solo un golpe, Jesús Manuel Corona me parece que es de los futbolistas que van a arrancar vacaciones ya, en los próximos minutos. Los futbolistas en el corte de caja que ya no continúen con el equipo mexicano de cara a Nations League tienen el permiso para romper concentración desde ahorita y entonces tomar rumbo hacia sus destinos vacacionales como lo hayan elegido cada uno de ellos. El resto del grupo, los que sí se queden concentrados van a trabajar mañana por la mañana aquí en la ciudad de Chicago, viajarán por la tarde a la Ciudad de México para quedar concentrados en el centro de alto rendimiento y viajar el viernes a Torreón, juegan el próximo sábado ante la selección de Surinam y el domingo estarán viajando a Kingston para enfrentar a Jamaica el otro martes. Perfecto, ahí está entonces Mauricio Imae con los detalles, gracias Mau, falta, le falta la selección. Saludos, Vane.